A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? No me parece que este chico sea muy listo Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Ey, la vida es un riesgo, carnal Yo soy yo, señor Simoni Obligame, perro Lo tenemos Lo tenemos ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! Mi corazón tiene pura maldad ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Gear la truña! Es mi venganza, Spanky ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!